Características y beneficios del nuevo muro Cortina 450 AD Ventila de proyección. Es un producto para proyectos de edificación. Tiene una resistencia a vientos mayores de 232 kilómetros por hora, vientos de un huracán categoría 4. Impide el paso del agua al interior de la vivienda para una cantidad de agua tipo huracán. Aísla el ruido hasta 32 decibeles. Permite diferentes tipos de acristalamientos de acuerdo a las necesidades del proyecto.